Y vamos a compartir con ustedes una entrevista lograda con María Laura Lescano. María Laura Lescano es jefa del Departamento de Inmunizaciones de aquí de la provincia del Chaco y ella desmiente categóricamente versiones que surgieron a través y que se viralizaron a través de mensajes que ponían en duda la eficacia de las vacunas que van a comenzar a colocarse en el día de mañana. Nosotros comenzamos mañana una campaña nacional que se realiza cada cuatro años. Es una campaña que se hace de seguimiento para mantener la eliminación del sarampión, poliomielitis, paperas, rubiolas, gracias a la vacunación. Está destinada a una población especial que son niños a partir de los 13 meses de edad, hasta los 4 años inclusive. Esta población que siempre está en riesgo de tener esta infección y morirse por esta infección. Y es por eso que vamos a reforzar la vacunación en esta población. Para eso ya los vacunadores de la provincia del Chaco se han preparado previamente con capacitaciones. Son vacunas ya conocidas, están dentro del calendario de manera gratuita, obligatoria. Muchas de estas vacunas, estos niños ya lo recibieron, son vacunas seguras y muy eficaces en cuanto al propósito que tenemos en esta campaña. Así que gracias al ánimo que tienen y este gran compromiso que tienen muchos de los vacunadores, mañana comienza esta gran jornada y va a ser la verdad que exitosa. Respecto a mensajes que se viralizaron que ponen en duda la eficacia de las vacunas, ¿qué nos puede decir respecto a esto? Sí, 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 esos mensajes que tienen muy malas intenciones y sobre todo habla de que no hay un profesionalismo manejando esto. Porque esos mensajes que están viralizando de que se van a aplicar vacunas vencidas, la verdad que para mí es una mentira enorme. Porque en primer lugar el vacunador tiene como función siempre controlar su heladera y cuando hay dosis a vencer se deben descartar. Pero esto lo hace un vacunador que tiene mucha experiencia y que maneja estas vacunas hace muchos años. Entonces para mí hay una mala intención, una mala leche, como bien se dice, para que nosotros no tengamos éxito en esta campaña. Pero el profesional que nosotros queremos o el perfil de vacunador no lo hizo. Así que yo me quedo tranquila que nuestros vacunadores tienen una excelencia en cuanto al compromiso. Destaco siempre el trabajo de ellos porque aparte de ser, de capacitarse constantemente, están en comunicación constante con nosotros y están ansiosos para iniciar esta campaña tan importante. Así que sinceramente desvalorizo ese informe porque es innecesario.